No existen palabras para expresar lo que nosotros sentimos, o sea, la fuerza que yo tengo que tener con mi familia, por ella, que ella se fue y no dejó sin decir nada, porque el señor este pareiro no le dio tiempo de ni que ella se despida de su hija, así que tan solo tiene 6 años, de su mamá, sí, que es una abuela muy joven, de su papá, nosotros perdimos gran parte de nuestra vida, perdimos, hay una niña que tiene una madre, una hija, y yo nunca podré tapar ese cuerpo de madre, yo soy el padre, voy a estar ahí siempre, pero habrá cosas que ella no me quedará decir a mí, que siempre las hijas, como saben, hablan solo con sus madres, le cuentan sus cosas, esas cosas no van a pasar conmigo, y va a ser un dolor muy grande porque ella no va a estar nunca con su madre.